¡Bien! ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenido a las maravillas de Ángela! Hoy vamos a hacer tortitas y las vamos a decorar con fruta. A eso nos necesitaremos azúcar, harina, yogur líquido. A ese caso tenemos de piña. Y dos huevos. Chicos, para hacer las tortitas pondremos primero los huevos. ¡Me he manchado! Esta vez no quiero mancharme. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me he manchado! Ahora dos cucharas de azúcar. Bueno, tres. Una. Dos. Dos. Y tres. Ahora mezclamos muy bien. ¡Hala! Parece también miel un poco, la verdad, pero muy poco. porque faltaría la mantequilla. Ahora vamos a echar el yogur de piña. El líquido. ¡Uy! Ahora la removeremos. Parece huevo. Con el huevo y con el yogur. Ahora mira, parece huevo. Ah, es más grande. La remover muy bien. Chicos, ahora vamos a echar toda la harina. Chicos, ahora vamos a echar toda la harina. Vamos a echar. Para mí el mundo está el que me gusta más chicos, eh. Primero ponemos bicarbonato. Vamos, se ha hecho más. Ahora mezclamos. Ahora vamos a freír las tortillas. En ese caso necesitamos ayuda a un adulto. Ahora, entonces, voy a necesitar ayuda de mi madre. Y vamos a echar un poco de aceite. ¡Hala, hala, hala! Aparece un calacón. Ahora vamos a poner las tortitas en el sartén para que se escozan. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y seis. ¡Hala! ¡Hala! Tres. 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 Son. Tres. 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 Ya tenemos las rayas del sol. Ahora vamos a hacer los ojos. Ya tenemos listos los ojos y ahora vamos a hacer la boca. Un conejito. 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 Y ahora una pajarita. Un conejito. 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 ¡Tarán! Quiero vernos más chicos. Me ha encantado estar con vosotros. Dadle al clic, al me gusta y al compartir. Adiós, mamá. ¡Gracias! Aplausos